Música Bueno, estamos de paseo mañanero como siempre y están aquí las vaquitas que las han cambiado de sitio y quería enseñaros para que veáis que estamos aquí al lado de hecho ayer por la noche vinimos por aquí a ver un paseo que fue cuando las cambiaron de sitio y ahora no lo veo pero estaba el toro aquí al lado y mi madre, ¡ay Dios, corre! a ver si me ha escapado el toro claro, el toro no escapa porque tiene aquí esto que es como si tuviera ¿cómo se dice? corriente, entonces no escapa pero, claro, impone a ver si lo encontramos, espera uy, la vaquita a ver, ahora no se aprecia pero esto de aquí es un ternerín que tendrá días bueno, hay dos en concreto mira, ahí hay otro mira, mira, mira que pequeñín ¡Hola! es más bonito o sea que no se aprecia desde el móvil lo pequeñito que es cuando estén de pie sí pero ahora como hace calor ya se tumban las pobres mira, y las gallinas ya han puesto hoy estos huevitos, ¿verdad? sí hoy pusieron estos de momento qué bien, qué bien huevos ricos, ricos, ¿verdad? hola hola hola, amiga uy, que se asusta está la niña sí, está la niña mira, ven a ver las gallinas el haya hay una que sale para afuera sí, a ver cuál es a ver cuál es ahora la riño yo mucho y ya no se tira pero sale para aquí a comer mira, es esta la que estaba aquí ella ven sal la que viene viene bonita ven, ahora como la riño pues venga, sal ven sal, anda a ver, ¿quién es la que sale? si no salís ya mira, ahí está, es esa a ver ven, qué bonitas mira, qué bonitas mira no hacen nada mira, son muy bonitas mira co, 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 co mira, qué bonitas mira ponen huevines más bonitos no te gustan los huevines ¿cómo hace la gallina? el haya, ¿cómo hace? co, co, co sí, mira, para mí qué bien allí una está subida mira, le llama la atención a ver la subida la que está subida ahí está, claro ah, ahora le echamos ahora le echamos hierba para que vayan fuera venga salen por acá el agujero pero mira sí, claro vamos a verlas afuera a echarle hierbinas ven aquí, berzas mira y hierbinas para llevarle a las gallinas ¿verdad? para llevarle a las gallinas ahora vamos, cariño vamos a echarle a las gallinitas vamos a echarle a las gallinitas muy bien co, co, co despacín por aquí, ¿eh? esta es la visa la bisabuela de Laya ¿verdad? de Laya, ¿verdad? que disfruta mucho aquí con las gallinitas mira, mira, mira y ahora como saben que venimos para aquí salen todas para aquí fuera mira, mira mira, mira como se pelean por comer ¡ay, ay, ay, ay! la seguro que tenía que haber dejado un pedacín sin llegar ¡hala! a ver, Laya dale tú también hierbina como la visa venga dale hierbina a las gallinitas ¡qué bien! mira como les gusta ¡así, así! ¡am, am! mira más, más las berzas para las gallinitas que coman, ¿verdad? pero ellas prefieren la hierba me parece a mí mira, mira mira como comen mira que bonita es mi vida ¡am! dile, poli, poli, poli a ver, dile, poli ¡poli, poli, poli! todo por fuera mucho rato es por aquí con ellas hablo con ellas y todo hombre, claro porque hay veces que cuando entro con el salvado para dárselo no me dejan tengo que echarles ahí agua para que se me andan bien y el otro día resulta que vine a cerrarlas y era algo pronto y tú crees que cuando venimos después más tarde yo no sé a qué venimos marica y yo sí que estaban estaban cuatro ya se subieran a esos arbolines se subieron aquí a este árbol y ya quedaban ahí para de noche las cubas porque desterraré yo la gatera quedáramos cuatro ahí por ahí, por ahí entran para el lado que os enseñé antes oye, es que ahora no se no cae una de las blancas cuando pon canta mucho un rato es que hoy no cantan mira mira esa la pobrina mira, mírame hola hola mira, mira, mira ahora no hay hierbilas al vuelo le dije yo mira que pequeñín 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 el pequeñín mira, mira mira que pequeñín mira mira que bonito este el pobrín criase sin teta y es un guirrín pequeñín que apareció, ¿verdad? mira que hojazos mira que vas a ver bonita ven, ven ven, bonita ven mira que cocina tan bonita oh, qué bonito es el gatín muy bien despacito mira el gatito qué pequeñito es mira, vas allí a verlo vete a ver el gatito ya verás con momentos que tú vas y le escapa mira, mira que le escapa corre, vete que le escapa mira que le va a dar de comer la visa le va a poner sopita aquí para que coma el gatito ah, pero viene la otra mira ah, está pasada el arroz las uñas marchó para adentro mira, mira, ve sí marchó para adentro sí, el negro sí ay, mi niño pobre mío el pobre mío fue acumulando algo pero nada porque no come nada para casa es muy pequeño mira mira, aquí las lechuguinas que están ya creciendo hay las otras más pequeñitas esta es la huerta de la abuela vamos a ir ahora allí a ver los tomatitos ricos, ricos calabacines, ¿no? calabacines sí ahí, bien hermoso bien grande decía yo que pudies llevar unas uginas de estas a probar a ver si están ricas ah tú que ya dices que quieres hacer pocas dos, sí, dos solo para ver qué tal están esto se llama calé calé ah, sí, calé ¿cómo se llaman? calé calé los tomatitos aquí aunque están verdes ricos, ricos no se llama los que hiciste que ya habían salido mira, mira mira una mira mira una una sandía una sandía ya, mira uy, espera que con mi sombra no se ve es muy pequeñina a ver, mira mira ahí la sandía pequeñina ya va por aquí bueno, pues muy bien vale, vamos aquí ya empiezan a salir los primeros tomatitos rojitos ricos, ricos mira que tomatada hay por aquí cuando crezcan ya verás que rico los cherries pequeñitos estos son los pequeñines pequeñines uy, qué rico los míos eran mayores que rico pero estos salieron trajo ella las plantas mira estos son los minutos minutos que bien pero aún se puede comer aún no, cariño aún se puede comer mi cielo mira este calabacín bien grande que nos acaba de darla la visa rico rico y la niña va am, am que quiere comer bueno y ya sabéis que la vitamina D es muy importante el solecito que esto nos da nos da vitamina y nos da siempre ánimo así que a pasear que nos viene bien y a tomar el solecito mirad las vistas todo aquí montaña en el pueblín bueno que es donde vivimos la verdad que es una pasada me encantan estos chismes me hice una foto con las alpacas y es que era súper chulo bueno hoy ha sido un vlog un poco rural campestre ¿no? pero nada para enseñaros un poquito en nuestro día a día para que veáis donde vivimos y eso que también no solamente es la ciudad también es el pueblín mirad que están aquí los pequeñitos ay por favor que bebé mira el otro ahí en la carretera hola ay que pequeñito son los cuatro ternerines ¿verdad? son todos ay como comen ¿verdad Elaya? ay que bonito mira los cuernitos mira los cuernitos que pequeñitos ay que cucada el de atrás es el pequeñín uy que escapas tú ay que pequeñito es si el que está ahí entre medio es el pequeñín los tendrán por aquí sueltos igual bueno venga pues desde aquí me despido que queríamos grabar el torito pero no lo encontramos a ver si a la vuelta del paseo lo encontramos y si no pues ya queda el vídeo despedido así que espero que os haya gustado aquí el vlog rural así que hasta la próxima mira se han colado para aquí y le están dentro de la huerta a la vecina ¿verdad? estos se han colado mira que le dijimos a la dueña que se escaparon y ahora le ha mandado a Santi el pobre a rearlos con las palmas para ver si los puede volver a llevar a su terreno así que a ver si lo consigue a ver Santi mira como corre mira mi madre hay quieta venga 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 para arriba venga corre hola hola que bonito que venga corre venga corre hola a ver que este tiene que entrar para adentro y no entra sí ya muy bien muy bien papi mira la tetina de mamá ay que bien que rica que rica ahora a comer mira como huele el rabín todo contento oh